¡Hola! Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Grand Theft Auto 3 y continuamos en el mejor momento de la historia. Y es que en el anterior vídeo enviamos a Rai, conseguimos que Rai llegara al aeropuerto, consiguiera escapar de la ciudad con vida. Le fue por poco y sobre todo hicimos la mejor misión hasta el momento del juego. Luego fuimos a ver a Donald Love, él nos encargó de recuperar una mercancía que le quedó en el hangar del aeropuerto. Y cuando llegamos allí nos encontramos al cártel. El cártel lo eliminamos y las vistas nos trajeron aquí a las edificaciones, las construcciones que están haciendo ellos. Y aquí una vez exterminada todo el cártel, nos encontramos a Zuka. Zuka que no sospecha de que eliminamos a Kenji. Pero lo más importante, nos encontramos a nuestra exnovia que escapó por patas. Lo he inesperado, lo nunca pensamos. Nos encontramos de nuevo con nuestra exnovia, así que quiero saber qué ha sido de ella. Hay nuevas misiones de Zuka, aquí vemos los coches de la Ayacucha. Así que vamos a ver qué quiere. Cebo. Cebo. Vale, interesante. O sea, Catalina Enteroya es el nombre de la exnovia. Y tiene patrullas buscándonos para... No quiere que sigamos con vida. Qué traidora, ¿no? Por no decirle otra palabra. Qué traidora, qué rata. Así que a Zuka, que de momento no sospecha nada, como está nada de la muerte de su hermano a causa de que fuimos nosotros, nos prestará ayuda y tendremos que actuar como cebo y traer a los hombres de Catalina al punto donde se encuentran los hombres de Azuka. Así que vamos a ver. Vale, nos cargamos la valla. Y al hombre también. Ahí lo tenemos. Los puntos están en esa dirección. Como corre el coche de la Ayacucha, ¿eh? Vale, están en la otra isla. Y tendremos que coger el puente que por aquí... Tendremos que subir. ¿Y cómo subiremos? Vale, por aquí creo que hay un caminillo. Un atajo. Ahí, estamos aprendiéndonos poquito a poco el mapa, ¿eh? Hasta me doy miedo a mí mismo. Creo que tendremos que girar por aquí. ¿Sí? Como lo hicimos en la anterior misión para llevar a Ray al aeropuerto, pues ya nos lo sanamos un poquito más. Aquí hay un corazón. Pues si lo necesitamos de momento, esperemos que no. Vamos a tope. Madre mía, ¿cómo se agarra? ¿Cómo acelera? ¿Qué velocidad tiene el coche de la Ayacucha? ¡Ojo! Vale. De poco nos sirve la velocidad. El punto es legadizo. Está bajando. Venga. Gas a fondo. ¡A la de ya! Vámonos. Antes de que vuelva a subir, tenemos que pasar. Los coches ahí. Que están, yo que sé. Han aparecido un bajado del cielo. Porque de la nada han salido. Ojo, ojo, ojo. Que vamos a volcar el coche. No quiero dañado. No quiero que salga humo. Y... A ver. La misión. Tres escuadrones de la muerte. Que patrón por Liberty City. Cuyo objetivo es el de darte caza. Toco como cebo y consigo que los escuadrones de la muerte te sigan hasta Pike Creek. Pike Creek. Vale. Hay tres escuadrones. Tres puntos morados. Así que me imagino que los puntos morados son los escuadrones. Y donde tenemos que llevarnos. El punto amarillo. Mira. Tenemos un punto morado aquí. O sea. Veremos. Que... Dónde están los hombres. Vale. ¿Qué es ese coche? Vale. Ahora no sigue. Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo. Corre, 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 corre. Lo tenemos que llevar al punto morado. Espero que esté cerca. Eh, que se queda atrás, tío. Ven, hombre. Que te quede llevar a la trampa. Ahí lo tenemos. De momento no nos disparan. Vale. ¿Y dónde está el punto amarillo? Por aquí. No, no, no. Por aquí no, tío. A ver. Por aquí. Por aquí hay una estrellita. Es aquí, ¿no? Sí. Sí, es aquí. Vale. Mira los hombres de azúcar. A ver si llega. Ojo, 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 ojo. Venga, venga. No, cuidado, 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 cuidado. Escóndete, escóndete. Para mí que los hombres de azúcar le han palmado todos, eh. Bueno, han quedado algunos en pie. Uf, vamos a robar las armas rápido. Bien, aquí quizás deberíamos haber escapado. Saltado porque hay una rampa. Guau, me la he jugado mucho aquí, eh. Cuatro muertes. Vale, quedan dos escuadrones. Y hemos conseguido munición de la buena. Venga. Vamos a robar un cochecito. El de la poli, ¿no? No viene nadie. Vale. Siempre cuando no miras vienen coches, eh. Mira, no vamos a mirar. Vale, aquí, rápido. No miras y aparecen de la nada. Vale, es un coche de taxi. Dentro del que cabe es bastante veloz. Y vamos a buscar otro escuadrón de la muerte. A ver. Qué punto morado está más cercano. Están lejos los dos, eh, tío. Esta isla no me la conozco. Es una zona más rural, una zona más de lujo, de más de mansiones. Vale. Mira, aquí tenemos el punto morado. ¿Dónde está? Vale. Míralo, míralo. Corre, 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 corre. Venga, venga, venga. Sígueme, sígueme. Bonito. Venga, chucho, chucho. Van lentos, eh. Van lentos los puñeteros. Venga, tío. Yo no sé si sospecho o no. Es que vamos ni a 30 por hora. Ahora sí que nos tienen detrás. Ojo. Vale, vale. No, no. Nos embiste, nos embiste. Tener un poco paquetes a la hora de conducir. Vaya. Ahora pa' paquete yo. Porque me he equivocado de camino. Vale. Me imagino que será por aquí. Ojo, ojo, ojo. Rápido, 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 rápido. Antes que bajen y no se eliminen. Rápido, vamos a ir por aquí. A ver si llegan. Vamos a dejar el taxi aquí, rápido. Quiero participar yo también en la masacre. Vale, o sea, abajo del coche y no saben dónde estoy. O sea, son muy tontos. Y se van. Y se van. Y tenían el coche en... Como negro. Cuidado, cuidado. Que no reviente el coche. Que no reviente el coche suyo. Venga, venga. Los hemos traído. ¡Adiós, pringao! Venga, venga. Se encargan los hombres. Ojo, ojo, ojo. Que parece que hay... Que están vivos. Vamos a rematarlos. Rápido. Vamos a rematarlos. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¡Que el coche está aquí! ¡No, no, no, no! ¡Ojo, ojo! Que han escapado. Que han escapado. Vale. Han eliminado uno. ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vente, vente, vente, vente! Venga, eliminadlo, tío. Venga, tío, vamos. ¡Que me va a atropellar, tío! ¿Qué está haciendo la Yakuza? ¡Pues el amor de Dios! Si solo quedan dos de la Yakuza. Vale. El coche se ha pirado. Corriendo. ¡Uh! O sea, cada... Vale, estamos liando parda, tío. Si no quedan hombres ya de la Yakuza. Los tíos han visto que era una emboscada y se han ido. Se han ido. Vale, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Ahí lo tenemos, rápido. Vamos a llegar al punto de encuentro. Venga, reventadlo, tío. Vale, vale, ahora, ahora. ¡No, no, no, no! ¡No vengas, no vengas, no vengas, no vengas! Ahora, bien. Coche menos, tío, que quería ser un coche bomba, tío. Quería venir a por nosotros. Bien. ¡Oh, qué difícil! A ver, vamos a coger un coche más en condiciones este. Aunque el tío esté pitando a lo loco. Venga. Último escuadrón. Espero que sea más fácil. Vamos a pasar por aquí. Que terreno montañoso. Bueno, esto es un pantano. Es una presa, tío. Qué bueno. Vale. Y aquí estarán en el cruz. Uy, 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 uy. No, no volques el coche. No, vaya todo terreno más... Más mierda, tío. Vale, ahí está el coche. ¡Nos ha visto! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Suerte que son... Tienen la L. Yo conduzco mal en este juego. Pero es que ellos conducen mucho peor. Venga. Venga, cerca los bonitos. Venga. ¡Vamos! ¡A prisa, chicos! ¡Vamos! Venga. 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 Es que tengo que poner punto muerto y todo. Para que lleguéis a tiempo. Venga, los tenemos. Ahí están. Venga, chicos. ¿Qué dan? Se pasan de punto. Venga, ayudadme, Yakutsa. ¡Ojo! Me va a estallar el coche. ¡La Virgen! ¡Que tengo que ayudaros yo también! ¡Ahora sí! 35.000 dólares. Madre mía, tío. ¡La Yakutsa! ¡Qué incompetente que son! Ve al teléfono público. Vale. Esos son de Wichita Gardens. Y hablaremos de negocios. Vale. Esos son las misiones secundarias. ¡Qué incompetente que es la Yakutsa! O sea, estoy ahí luchando a muerte. ¿Y ellos dónde estaban? Bueno, el grupo que nos mandó Azuka. Casi todos palmaron. Solo quedaban dos. Si nos tuvimos que enfrentar cuerpo a cuerpo contra ellos. No me gusta. No me gusta. Si me tengo que fiar de ellos. Más vale que me tenga siempre chaleco antibalas. Nos lo han gastado un poquito. Así que vamos a cambiar de coche. Vamos a buscar chaleco antibalas. Y vamos a empezar una nueva misión. Y iremos a por una misión. No sé si le dona el lobo de Azuka. Pero ahora nos vemos. Bueno, ya estamos de nuevo aquí. Hemos guardado. Hemos conseguido otro chaleco nuevo. Y vamos con un Landstalker. Un coche prestado de parte de un buen hombre. Que ha recibido un puñetazo a cambio. Y vamos a por la nueva misión de Donald Love. Vamos a hacer alternar entre una misión de Azuka y otra de Donald Love. Donald Love que es el personaje que de momento nos ha hecho hacer las misiones más difíciles de todo el juego. Así que miedo me da. Ya llegamos. Y vamos a ver. Las misiones más difíciles. Pero de momento la mejor del juego nos la ha mandado él. Así que vamos a ver qué quiere ahora. Servicio de escolta. Uy, no pinta bien. Para mi nueva adquisición para ser autenticada. Quiero que lo siga y asegúrate de que él y mi paquete lleguen a Pike Creek, sin asalto. Vale. Pike Creek es donde estaba... La... El grupo de Azuka. Ahí que nos ha ayudado en la anterior misión. Así que es la otra isla. Las misiones ya se empiezan a desarrollar en la otra isla, por lo que vemos. Vale. ¡Ojo! Vale, tenemos que escoltar esto. El furgón blindado. Vale. Te aseguro que le seguirán un montón de coches... De coches de enemigos. Saltan los semáforos en rojo, claro que sí. ¡Va haciendo eso! ¿Pero qué está haciendo, tío? Se está tomando una cervecita, está fumando un cigarrillo y va haciendo eso. No saben ni lo que hace. Está con el teléfono móvil, de seguro. ¡Madre mía! Venga, que seguro que el jaleo vendrá en nada. También quiero un furgón de esos, eh. Vale. Estoy acelerando. ¡Ojo! Que escucho el cartel, vale. Vale, vale. Los escucho. ¡No, que le hemos hecho daño a nosotros! Lo que faltaba, tío. Vale, ya vienen. No, 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 no. Suerte que van haciendo es, eh. Son peores que nos... ¡No, no! Me cago en la virgen. Iros a paseo, tío. Tendré que cambiar de coche. ¡No, no! Justo disparamos delante la policía. ¡Ah! Aquí había la estrellita. ¡Guau! ¡Ojo, ojo! ¡Guau, guau, 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 tío! Que están haciendo mucho daño. Vale, están por todos los sitios. Tenemos que cambiar. ¡Eh, loco! ¡Loco! ¡Me cago en la virgen! Nos va a estallar el coche. Se ponen en paralelo. No, 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 no. Que nos va a estallar el coche, tío. ¡Buah! No, la policía lo que faltaba. 30.000 coches del cártel colombiano. Los tendremos que estorbar. ¡Ay! Siempre disparo en la posición que no es. ¡Guau, guau! ¡Ojo, ojo! Que el furgón se está encargando del cártel. Vale, a ver, a ver. Ahí la policía. Ahí el cártel. Ahí el furgón. Mi coche está a punto de estallar. ¡Dejadlo, hombre! ¿Y el coche de policía dónde está? ¡Guau, guau, guau! Está a punto de... ¡Pah! Está a punto de reventar el furgón. Bueno, al menos su coche ha petado, creo. A ver si llega a buen puerto. Aunque me parece que la van a palmar. Y seremos los peores escoltas del mundo. ¡Venga! ¡No, no, 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 tío! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡No, adiós, furgón! ¡No, no, no! ¡No lo ha palmao el furgón! ¡Esa prueba de coche es bomba, tío! Vale, ahora es el momento. No, adiós. Adiós, furgón. ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre, corre! No viene en coche, ¿no? No, no. Sí que viene, sí. ¡Rápido, rápido, que necesito cambiar! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, que se va! ¡Que se va el furgón! No lo vamos a poder salvar. Ya debe estar a punto de viñar. Le queda un toquecito, un golpe de bala. La mula. Y vamos en primera persona. Me imagino que es porque es tan grande que aquí la cámara se abriría mal. Vale, tenemos el furgón ahí delante. Aquí le harán una emboscada seguro, tío. Le harán una emboscada seguro. Tendríamos que ir primero nosotros para ver qué hay delante. Ahí estamos. Vale, no hay nadie. De momento. De momento. Ahora vendrá lo peor. Es que no lo vamos a poder proteger. Porque a un palazo, a un loco que se encuentre, la va a reventar el furgón. Eh, que está quedando atrás el furgón, eh. Vamos. Venga, venga, venga. Ahora, ahora. Dale gas, dale gas, dale gas. Dale gas. A ver si salimos ya al aire libre. No nos encontramos a nadie de momento. Mira, mira, hay un loco. Guau, que nos esperan por detrás, tío. Y aquí también. Venga. El furgón la va a adiñar ahora, eh. No, no, pues no la ha adiñado. Vale, vamos bien. A ver si hay un sospechoso por aquí. De momento no hay. Vamos a avanzarnos un poquito. ¡Oh! Vale. Ojo, el coche del cártel. No, 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 no. No es maniobrable esta furgoneta. Pequeño error. No, 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 no. Que se lo va a cargar. Que se lo va a cargar. Se lo van a cargar. Se lo van a cargar. Me cago en la virgen. Pero, 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 ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? Idos a paseo. No, 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 no. Que ya llegamos. Dejadlo en paz. ¡No! 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 ¡No me jodas, tío! ¡Lo teníamos! ¡Lo teníamos, tío! Ya estamos llegando aquí. Las puertas de la gloria. Maldita sea. Vale. Tenemos que ir en una posición adelantada del furgón. Bloqueando un poco los coches. Eliminando a todos los enemigos. Sobre todo los que tienen la metralleta. Los que están al suelo. Aquí firme. Los que son más peligrosos son los que están. Sin coche. Los que disparan. Los que van a reventar al furgón blindado. Así que vamos a empezar de nuevo la misión de Azuka. Y ahora hay de Azuka, que digo yo. De Donald Love. Y ahora nos vemos. Bien. Ya tenemos coche. Y ahora va a salir el furgón blindado. Que está ahí escondido. A ver hacia dónde va. Le va hacia aquí. Ya está haciendo de las suyas. Y me imagino que tirará... No. Como que el cabrón ha girado. Vale. No recordaba. Se está haciendo el borracho. Se está liando el solo. Y nosotros iremos delante para protegerlo. Pero aunque ya no sé qué pensar. Porque los coches vienen por detrás. Además, es un peligro al volante también. Ya tiene un puntito de vida quitada. A causa de su locura. De su ineptitud. Al conducir. Venga, a ver por dónde vienen. De momento me pondré detrás. Aquí, al lado. Para ver si tiene alguien delante. Que ya no me acuerdo. Si vienen los coches del cártel pararlo. Está sacando un mito. Madre mía. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué leía el conductor? Venga. Vale. Ahí lo tenemos. El coche del cártel. Me cago en la virgen. ¿Qué me ha pasado justo cuando miraba? Cuidado, cuidado. 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 Por el momento. Parece que lo hemos parado. ¡Ojo! Que lo están disparando. Yo no me había enterado. ¡No, no, 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 no! Nos ponemos aquí al lado. Le hemos parado los golpes. Maldita sea. ¡No, no, 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 no! ¡Ojo, ojo! Lo hemos despistado un poco. Que viene el coche del cártel también. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Maldita sea! Que lo van a embestir de nuevo. ¡No, no! Vaya, vaya, vaya. Corre, 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 tío. Vete. Lárgate de aquí, tío. Lárgate de aquí. Que parece que estés haciendo un rodeo. Vete bien. Lo hemos despistado. Le hemos dado un golpecito. Perfecto. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien. ¡Ojo! Aquí vamos a ir delante. Yo no sé si tenemos el coche del cártel. Sí, 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 míralo. Me cago en la virgen, tío. ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡No, corre! ¡Vete, vete! ¡Puf! ¡Me cago en la vida, tío! Ha encontrado un atasco justo ahí. El furgón. Y ha venido el coche del cártel y lo ha reventado a base de bien. Vamos, tenido muy, muy mala suerte ahí, eh. Muy mala suerte. Vamos a ponernos delante. Vale, vale. Este lo tenemos que reventar. ¡Rápido, rápido! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Lo hemos desvistado. Aunque tenemos... ¡Oh! ¡La virgen ahora, no! ¡Necesitamos otro coche ya! Vale, este, 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 este. Este es mío. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vete! ¡Vete la mierda ya, coño! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tenemos que ponernos delante para parar los golpes que le puedas estar el cártel rápido. Vale. Justo nos encontramos atasco ahora. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡A fondo, 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 fondo! ¿Dónde está el puñetero furgón que debe estar a punto de salir ya del túnel? Ahí lo tenemos. Lo estamos alcanzando. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Jodas ahora, tío! ¡Que estoy a tu favor, yo! Me ha dejado el coche en negro. ¡No, no, 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 no! ¡Que quiero tu coche! ¡Que quiero tu coche! ¡Que quiero tu coche! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Venga, prisa, 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 prisa! ¡Que lo van a reventar! ¡Rápido! ¡Necesitamos el coche limpio! ¡El coche que no tenga humo! ¿Y estamos haciendo la misma vuelta ahora por los túneles? ¿Pero qué hace, tío? ¿Pero qué hace? ¡No te quites vida! ¡Es que te va a estallar en la cara, tío! ¡Está muy loco este tío! ¡Está muy loco! ¡Está muy loco! ¡Suerte que se aprueba de bombas, eh! ¡Suerte que se aprueba de bombas! ¡Venga! ¡Bienvenidos a Costa de Valen! Vamos a ponernos delante Para parar las balas, sobre todo ¡Venga, ahora sí! Llegamos a la salida Viene la salida Hay uno que dispara Desde arriba Y otro desde ahí ¡Venga, rápido! Nos tenemos que cerrar a este Y al otro Que está ahí A ver si tenemos el tiempo del francotirador Bueno, da igual Si no ha hecho caso ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Venga, venga, venga! ¡Fondo, fondo, fondo, fondo! El tío estaba empanado Solo ha disparado el primer coche que ha visto ¡Ojo que viene el cártel! ¡Ojo que viene el cártel! Y no estamos en condiciones de pelear ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Venga, venga! ¡Prisa, prisa, prisa, prisa! ¡Prisa, chico! ¡Vamos! ¡Vaya! Que viene el cártel A fondo que van Le tenemos que impedir De cualquier manera Que lo alcance Ahí estamos ¡Vaya, dónde está! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Rápido! ¡Ah! Hemos hecho un pequeño fallo Vale, que se va por ahí ¡Tira! ¿Qué coño está haciendo? ¿Qué coño está haciendo? ¿Por qué coño hace? Este tío se ha vuelto loco Vale, ah, vale No se ha vuelto loco Ha llegado al punto de destino ¡Atención! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Pero qué misión más loca, tío! ¡Qué conductor más inepto! ¡Y qué emboscadas! Misión muy, muy chunga, tío Las de Donald Lod Son las más difíciles De largo Pero de largo De todo el juego ¡Madre mía! Pero me ha gustado muy mucho Hacer de guardar espaldas Ir delante Atropellar A los miembros De Kartel creo que era Así que Misiones divertidas nosotros A ver Vamos a pillar este cochazo ¿Qué coche es? A ver Porque con el nombre sabré ¿Es el Inferno? ¡Infernos! Es el Infernos Efectivamente ¡Madre mía! Pues madre mía La que hemos liado En esta misión ¿Misiones? Acaban ¿Me digo que vamos a ir En el juego? Las misiones cada vez Son más y más Espectaculares Pero Parece que Valles jugando y dices Esta misión No se va a poder superar Pues Nada más lejos De la realidad Ojo Porque Cada misión Se supera Sobre todo en dificultad Y ojo Ahí estamos Madre mía Lo que no haremos La vuelta al completo Nos quedaremos con las ganas Y vamos a reventar También el coche Recompensa 5.000 Bueno Y atención Ojo, ojo, ojo Que aquí tenemos Un piso franco ¿Me están contando tío? Tenemos un piso franco Aquí arriba Eh, yo lo quiero ir a ver Yo voy a buscar El piso franco De la otra isla Para guardar Aquí tenemos Un piso franco A ver A ver, vamos por aquí A ver si es algo ya más decente El último ya Tenía ascensor Ya no era tan Chusta Como el primero que teníamos Pero ¿Por dónde se llega tío? Vamos a tirar por aquí Vale, por aquí no se puede subir Lo que faltaba A ver, a ver, a ver Que quiero encontrar Mi casa Un muete Vamos a subir por aquí Es que no sé Por dónde se llega Este coche Tiene mucho motor Pero poca atracción Ahí Madre mía Espero que aquí haya Algún objeto oculto Algún arma escondida En este bosque Si no Estamos liando parda Vale No, no, no Ahora no me jodas Vale Tenemos el pisito por aquí Tenemos el pisito por aquí Atención Esto parece ya Algo más Decente Sí señor Sí señor Sí señor Tío Míralo ¿Y el garaje ¿Qué es esto? A ver ¿Dónde está mi garaje? Esto, esto debe ser Uuuuh Vaya súper garaje Ojo que no va a cerrar la huelga Vale Y casi está ya el coche A ver si se repara Atención Perfecto Vale Tenemos aquí Todo el patio Donde se consiguen Las recompensas Gracias a los objetos ocultos Y vamos a entrar Al pisito Que debe ser Esto Que madre mía Hay grafitis Está en una zona Más que decente Unos edificios Normalitos No nos vamos a engañar Pero Bastante bonitos Con grafitis Con máquina de bebidas Con la máquina de bebidas Ya me han ganado Tenemos un garaje Espectacular Tienen grafitis Pero lo compensan Con la máquina De bebidas En el interior Así que vamos a guardar En 17 de enero La partida Más vieja Vamos a suscribir Y Nosotros nos vamos a ir Felices A despedirnos Felices De esta misión Con piso franco Nuevo Esa es la buena noticia También La buena noticia Que hemos sobrevivido A una nueva misión De Donald Love Misiones que son difíciles Misiones que tenemos Que darlo todo Proteger a su compañero Que Llevaba la mercancía A comprobar Si era buena o no Y también Haciendo una misión De Azuka Que nos ha ayudado A eliminar Los coltas De Catalina Nuestra Ex novia Aunque la Yakutsa Ha sido un poco Incompete Al menos Nos ha ayudado Y eso es bueno Lo bueno quiere decir Que Azuka Se fiega a nosotros Y que nos quiera ayudar Veremos Como termina La historia Con nuestra ex novia Si conseguimos La venganza Y si conseguimos Terminar con ella Pero eso Lo seguiremos viendo En los siguientes videos Como siempre Gracias por estar Al otro lado De pantalla Gracias Por acompañarme Un día más En Grand Theft Auto 3 Y si queréis Ver Más misiones de Azuka Y si las misiones De Donald Love Siguen siendo Aún más difíciles Que espero que no Porque No quiero tener Un infarto al corazón Nos seguimos viendo Por aquí En el canal Que tengáis Un muy buen día Cuidados Adiós Un infarto al corazón Un infarto al corazón